Hola, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Gloria, estuve haciendo unas compras en la tienda de Wangris Esta oferta yo la miré con la señora Lorena y también con la señora Lorena, las dos ofertitas Están súper buenas, si ustedes las necesitan y pues yo como no tenía ningún fair de gasto en mi aplicación No me han dado buenos, no me han dado buenos pairs en la aplicación, nomás me gasta 50 y gasta 60 Estuve comprando el Chai de 12.99 y hay un cupón de 2 dólares en digital, pues que creen que todavía están dando los 5 dólares Se están juntando las dos ofertas, estas dos ofertas se están juntando, la de 3, la que te dan 3 y luego te dan 2 Y tenemos un cupón de 2 dólares en la aplicación Entonces después también compré 4 de estos, están a 2 por 12 y tenemos un cupón de 5 en la compra de 2 en la aplicación Bueno y yo tenía todavía, tenía un librito de estos, está un cupón de 4 dólares en 2 Entonces pues me tocó apagar Me tocó apagar Eh, otra les digo que Me tocó apagar 16 dólares con 92 Y pues nada más me dio 10 dólares Solo me dio 10 dólares, ok, ya no me dio lo demás Supuestamente tenía que dar más, ¿verdad? Y solamente me dio 10 dólares Entonces, eh, ya no está el gris yo creo porque ya no me dio más puntos, ok Y luego pues, estos los ocupo están a 2 por 2 dólares Entonces, como compré, oh sí, sí, ¿saben qué? Sí me equivoqué, perdón, perdónenme Sí me, sí me dio 10 dólares porque es en la compra de 3 y yo compré 4 Entonces en la compra de 3 te dan 5 pero me están dando 10 dólares Entonces te quedan por un dólar y algo estos Entonces está bien si ustedes lo necesitan y lo quieren Y pues está súper chévere Este, espero que, pues sí, está súper chévere Hasta luego